1 y 6 de la tarde para cerrar nuestro magazine de hoy como todos los martes con un espacio de psicología y algunas cositas más. Hoy con Carmen Puig en este Pon una psicóloga en tu vida. Bienvenida compañera. Hola, buenos días a todos. Ya estamos aquí una semana más y muy feliz. Espero que todos también hayan tenido una feliz semana y que todos los asuntos de cada uno vayan saliendo adecuadamente y con alegría. Bueno, pues seguimos un poco con el tema que empezamos la semana pasada, que es el tema de la promesa de la paz mundial, que es un escrito que escribió la Casa Universal de Justicia en 1985 y que lo envió para la Generalidad de la Humanidad. Como hemos dicho, se trata de la paz universal y es la promesa de la paz universal como está titulado. La semana pasada quedó evidente que estamos como humanidad en una encrucijada en una encrucijada donde todo el mundo se está viendo afectado. Hablábamos también de las etapas de la humanidad, de la infancia, de la adolescencia y de la madurez. Y ahora estamos atravesando esa etapa entre la adolescencia y la madurez y todo este caos y toda esta confusión que se está viendo son como esas rachas, como esos aspectos o actitudes que se tienen cuando alguien está todavía inmaduro. Baja Ola, que es el fundador de la Fe Baha'i en 1800 y algo, pues habló ya de los vientos de la desesperación y que hay una gran confusión, ¿no? Pero también nos habló de la solución. Así que, bueno, pues este documento sigue diciendo que los dones que distinguen al ser humano de todas las demás formas de vida, se resumen en lo que se conoce como el espíritu humano. La mente es su característica fundamental. Estos dones han hecho posible que la humanidad construyera civilizaciones y disfrutara de prosperidad material. Pero tales triunfos por sí solos no han satisfechos nunca al espíritu humano, cuya naturaleza misteriosa le inclina hacia lo trascendente. Hacia un anhelo de alcanzar un reino invisible. Hacia una realidad última. Hacia esa desconocida esencia de las esencias que se llama Dios. Las religiones reveladas a la humanidad por una sucesión de luminarias espirituales han sido el vínculo fundamental entre el ser humano y esa realidad última, y han galvanizado y refinado la capacidad de la humanidad para alcanzar el éxito espiritual junto con el progreso social. Ningún intento serio para corregir los asuntos humanos, para alcanzar la paz mundial, puede prescindir de la religión. El concepto y práctica de la misma por el hombre son, de manera determinante, el material de la historia. Un eminente historiador describió la religión como una facultad de la naturaleza humana. Ahora bien, no se puede negar que la perversión de esta facultad ha contribuido a crear confusión en la sociedad y conflictos entre los individuos. Pero tampoco puede ningún observador sensato descartar la influencia preponderante que ha ejercido la religión sobre las expresiones vitales de la civilización. Más aún, su carácter indispensable para el orden social ha sido demostrado repetidamente por su efecto directo sobre la ley y la moral. Al referirse a la religión como una fuerza social, Baha'u'lláh escribió La religión es el mayor de todos los medios para el establecimiento del orden en el mundo y para la pacífica satisfacción de todos los que lo habitan. Respecto al eclipse o corrupción de la religión, escribió también Si se oscurece la lámpara de la religión, sobrevendrá el caos y la confusión y las luces de la imparcialidad y de la justicia, de la tranquilidad y la paz, cesarán de brillar. En una enumeración de dichas consecuencias, las escrituras Baha'u'lláh señalan que la perversión de la naturaleza humana, la degradación de la conducta humana, la corrupción y la disolución de las instituciones humanas se revelan ellas mismas bajo tales circunstancias en sus peores y más repugnantes aspectos. Se envilece el carácter humano. La confianza vacila. Los nervios de la disciplina se relajan. La decencia y la vergüenza se oscurecen. Las concepciones del deber, de la solidaridad, de la reciprocidad y de la lealtad se distorsionan y hasta el sentimiento de paz, de alegría y de esperanza se extingue gradualmente. Y sigue diciendo la Casa Universal de Justicia. En consecuencia, si la humanidad ha llegado a un punto de conflicto paralizante, debe buscar dentro de sí misma, dentro de su propia negligencia, en los cantos de sirena que ha escuchado, hasta encontrar la fuente de la incomprensión y la confusión perpetradas en nombre de la religión. ¿Aquellos que se han acerrado ciega y egoístamente a sus propias ortodoxias, quienes han impuesto sobre sus fervientes devotos interpretaciones erróneas y conflictivas de las declaraciones de los profetas de Dios, tienen una gran responsabilidad por esta confusión que se complica por las barreras artificiales que se levantan entre la fe y la razón, la religión y la ciencia? Pues, si se hace un sereno examen de las verdaderas aseveraciones de los fundadores de las grandes religiones y de los medios sociales en que se vieron obligados a realizar sus misiones, no hay nada que apoye las contiendas, prejuicios que trastornan a las comunidades religiosas de la humanidad y, por lo tanto, a todos los asuntos humanos. La máxima de que deberíamos tratar a los demás como quisiéramos que se nos tratara a nosotros mismos, un principio de ética que se repite constantemente en las enseñanzas de todas las grandes religiones, fortalece esta última observación en dos aspectos particulares. Resume la actividad moral, el aspecto pacificador que caracteriza a las religiones independientemente de su lugar o época de origen y también revela un aspecto de unidad que es su virtud fundamental, una virtud que la humanidad en su visión disociada de la historia no ha sabido apreciar. Si la humanidad hubiera visto a los educadores de su infancia colectiva en su verdadera dimensión como agentes de un proceso civilizador, no hay duda que hubiera cosechado beneficios mucho mayores por el efecto acumulado de las misiones sucesivas de tales educadores. Esto, lamentablemente, no ha sucedido así. El resurgimiento del fervor fanático religioso que se observa en muchos países no puede calificarse más que de convulsión agonizante. La naturaleza propia de los fenómenos violentos y disociadores que se relacionan con dicho resurgimiento da testimonio de la bancarrota espiritual que representa. Realmente, una de las características más extrañas y tristes del fanatismo religioso es el extremo hasta el que está socavando en cada caso particular no sólo los valores espirituales que conducen a la unidad de la humanidad sino también aquellas singulares victorias morales ganadas por la religión determinada a la que pretende servir. Pese a que la religión haya sido una gran fuerza vital en la historia de la humanidad y por dramático que sea el actual resurgimiento del fanatismo religioso militante desde hace décadas un número cada vez mayor de personas considera que la religión y las instituciones religiosas están desconectadas de las principales inquietudes del mundo moderno. En lugar suyo la gente se ha entregado a la búsqueda hedonista de la satisfacción material o a ideologías de origen humano diseñadas para rescatar a la sociedad de los males evidentes bajo los cuales sufren. Lamentablemente muchas de estas ideologías en vez de abrazar el concepto de la unidad de la humanidad y de promover una creciente concordia entre los diferentes pueblos han tendido a deificar el Estado a subordinar al resto de la humanidad a los dictados de una nación raza o clase a intentar suprimir toda discusión e intercambio de ideas o a abandonar despiadadamente a merced de la economía de mercado a millones de seres hambrientos todo lo cual agrava claramente la situación de la mayoría de la humanidad mientras permite que pequeños sectores vivan en una prosperidad que difícilmente hubiera imaginado nuestros antepasados cuán trágico es el historial de las falsas religiones creadas por los sabios mundanos de nuestra época en la desilusión masiva de poblaciones enteras a quienes se les ha enseñado a adorar en los altares de dichas religiones puede leerse el veredicto irrevocable de la historia sobre los valores de las mismas los frutos que han producido estas doctrinas después de decenios de un creciente y desenfrenado ejercicio de poder por parte de aquellos que les deben su ascendencia en los asuntos humanos son los males sociales y económicos que afligen a cada región de nuestro mundo en los años finales del siglo XX fundamentado fundamentando todas estas aflicciones exteriores está el daño espiritual reflejado en la apatía que ha atrapado a las masas de los pueblos de todas las naciones y la desaparición de la esperanza en los corazones de millones de seres despojados y angustiados ha llegado la hora de que aquellos que predican los dogmas del materialismo ya sean de oriente o de occidente ya sean del capitalismo o los del socialismo rindan cuenta del liderazgo moral que presumen haber ejercido ¿dónde está el nuevo mundo prometido por estas ideologías? ¿dónde está la paz internacional a cuyos ideales proclaman su devoción? ¿dónde están los adelantos en nuevos campos de realizaciones culturales producidos por el engrandecimiento de tal raza de tal nación o de tal clase en particular? ¿por qué la inmensa mayoría de los pueblos del mundo se está hundiendo cada vez más en el hambre y la miseria mientras la riqueza en una escala que nunca soñaron los faraones los césares o aún las potencias imperialistas del siglo XIX está a disposición de los actuales árbitros de los asuntos humanos? Muy especialmente en la glorificación de los fines materiales a la vez origen y característica común de todas esas ideologías es donde se encuentran las raíces con las que se nutre el sofisma de que los seres humanos son incorregiblemente egoístas y agresivos es aquí precisamente donde debe limpiarse el terreno para construir un nuevo mundo digno de nuestros descendientes el hecho de que los ideales materialistas a la luz de la experiencia hayan fracasado en satisfacer las necesidades de la humanidad reclama un reconocimiento sincero de que hay que hacer un nuevo esfuerzo para encontrar las soluciones a los angustiosos problemas del planeta las condiciones intolerables que prevalecen en la sociedad reflejan un fracaso común de todos ellos circunstancia que incrementa en que en vez de aliviarlas las tensiones que predominan en todos los bandos está claro que se requiere un esfuerzo común para remediarlo es primordialmente una cuestión de actitud continuará la humanidad a la deriva aferrándose a conceptos obsoletos y a creencias impracticables o darán sus líderes un paso adelante con voluntad decidida prescindiendo de ideologías para unirse en la búsqueda conjunta de soluciones adecuadas quienes se preocupan por el porvenir de la humanidad bien debieran reflexionar sobre este consejo si los ideales por tanto tiempo apreciados y las instituciones por tanto tiempo generadas si ciertas suposiciones sociales y fórmulas religiosas han dejado de fomentar el bienestar de la mayoría de la humanidad si ya no satisfacen las necesidades de una humanidad en continua evolución que se descarten y releguen al limbo de las doctrinas obsoletas y olvidadas ¿por qué estas en un mundo sujeto a la inmutable ley del cambio y la decadencia han de quedar exentas del deterioro que necesariamente se apodera de toda institución humana? Porque las normas legales las teorías políticas y económicas han sido diseñadas únicamente para defender los intereses de toda la humanidad y no y no para que ésta sea crucificada por la conservación de la integridad de alguna ley o doctrina determinada pues estimados oyentes aquí termina esta primera sección de la carta de la promesa de la paz mundial que fue escrita en octubre de 1985 para la generalidad de la humanidad y vemos qué contundente es y qué claro está diciendo pues cuáles son los males que están afectando a nuestra salud como cuerpo humano como unidad humana pues lo dejamos aquí por hoy la semana que viene seguiremos con esta carta y bueno pues les deseo a todos que tengan una feliz semana que puedan puedan reflexionar quizá un poco acerca de este tema y ver qué cosas podemos hacer a nivel individual y en nuestras relaciones por establecer paz paz en nuestras relaciones paz en nuestras conversaciones paz en nuestros pensamientos porque todo está ligado y no podemos estar pensando en guerras y conflictos y luego actuar pacíficamente eso sería una hipocresía ¿no? así que por eso es tan importante nuestra mente nuestra palabra y nuestras acciones están todas ligadas bueno pues aquí les dejo con esta con esta carta y nos oímos la semana que viene y paz para todos hasta pronto chau y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal